La mentira más grande Cuando se claramente no respetas Mi amor, ni te respetas ¿Dónde está tu conciencia? ¿Dónde está tu moral? Respóndeme Dana, escúchame Giovanni ya no se va a casar contigo Se enteró que le fuiste infiel ¿Cómo? ¡Esto no puede ser! Eres la mentira más grande La promesa más falsa Mi más triste canción Mi amor Valórate, valórate Demuestra que es mentira lo que dices Compruébame que estoy equivocado Que me amas y que nunca me harías daño Demuéstramelo Valórate, valórate Valórate, valórate Demuestra que es mentira lo que dices Compruébame que estoy equivocado Que me amas y que nunca me harías daño Demuéstramelo Demuéstramelo Eres la mentira Eres la mentira más grande Eres la mentira más grande Que me amas y que nunca me harías daño Valórate, valórate Valórate, valórate Demuestra que es mentira lo que dices Valórate, valórate Valórate, valórate Demuestra que es mentira lo que dices Compruébame que estoy equivocado Que me amas y que nunca me harías daño Demuéstramelo Valórate, valórate Yoani Valórate, valórate Valórate